Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches En medio de cada una De las dificultades Que como medio de comunicación Hemos atravesado El día de hoy Hacemos lo posible Por salir a través De las plataformas digitales Estamos acá A través de nuestro Noticiero Estelar Que hoy iniciamos A las 8 y 20 De la noche Y que lo hacemos De forma ordinaria A las 6 de la tarde Por todo lo que ha ocurrido En contra de Radio Darío Este jueves 26 de septiembre Y es en donde queremos Hacer un resumen Sobre lo que ha acontecido Esta noche Antes sí Queremos informarle Que a esta hora A las 8 con 21 minutos De hoy Aún la policía sigue Plantada frente a las Instalaciones de Radio Darío Iniciamos con un resumen De lo que aconteció El día de hoy A eso de las 12.30 Del mediodía Mientras les mostramos Las imágenes De lo que ha ocurrido Nuestros colaboradores Que se encontraban En las instalaciones De Radio Darío Pudieron transmitir En vivo A través de nuestra página En Facebook El asedio policial Que ha sufrido El medio de comunicación Patrullas policiales Que iniciaron A sonar las sirenas Entrando en pánico No solamente Los trabajadores De este medio Sino que también Las familias Vecinas Que habitan Cerca de Radio Darío Veamos parte De este resumen Darío Noticias Fuerza Física Y también Haciendo alarde Alarde De sus armas Voy a enfocar Voy a tratar de enfocar A los policías Una vez más Como que fuera cualquier cosa Estar asediando A una persona Estar asediando A alguien Que trata De ganarse El pan De cada día Solo por decir La verdad Solo por decir Y exigir Justicia Libertad de prensa Y libertad De prensa Darío Noticias Fuerza Física Y también Haciendo alarde Alarde De sus armas Voy a enfocar Voy a tratar de enfocar A los policías Una vez más Como que fuera Cualquier cosa Estar asediando A una persona Estar asediando A alguien Que trata De ganarse El pan De cada día Solo por decir La verdad Solo por decir Y exigir Justicia Libertad de prensa Y libertad De expresión Acercarme Para que ustedes Escuchen A viva voz Lo que está sucediendo En este instante Amigos de Radio Darío En estos momentos Están ingresando Están tratando Darío Noticias Trabajadores Que a esa hora Se encontraban Dentro de las instalaciones De Radio Darío Son ajenos Al área de prensa De este medio De comunicación Y que tuvieron Que vivir En carne propia Parte Del asedio policial De que El día de hoy Radio Darío Fue sometida Por parte De los agentes Oficiales De la policía Liderados Por el comisionado Fidel Domínguez Quien es el jefe policial En la ciudad De León A esta hora Repetimos A las 8 con 25 minutos Ya nuestros colaboradores Lograron Escapar de las instalaciones De la radio Pero también Estamos recepcionando Información Y es que Las patrullas De la policía Aún continúan plantadas Frente a las instalaciones De Radio Darío Con lo que ha acontecido El día de hoy Organismos Internacionales Y nacionales Defensores De derechos humanos Se han pronunciado Y han condenado El asedio policial En contra De Radio Darío Por su parte A través de su cuenta En Twitter El organismo Amnistía Internacional Ha escrito lo siguiente Mientras aparece El tweet En la pantalla De ustedes Alerta Nicaragua Recibimos noticias Preocupantes De asedio A la sede De Radio Darío En León La represión En Nicaragua No cesa Exigimos al gobierno De Ortega Detener De una vez Su estrategia Por su parte El Centro Nicaragüense De Derechos Humanos Ha señalado Lo siguiente De denuncia Y condena El hostigamiento Ejecutado por policías Armados Y para policías En las afueras De las instalaciones De Radio Darío En la ciudad De León El Zenit Tuvo conocimiento Que patrullas A policiales Con policías Armados Presuntos policías Vestidos de civil Y para policía Se apostaron Hoy Frente a la sede De esa emisora Y sonaron Sus sirenas Por al menos Hora y media Mientras Se cercaba Toda la calle Donde se sitúa El medio De comunicación Causando Zozobra Entre la población Los periodistas De Radio Darío Medio crítico Al régimen Cuyas instalaciones Fueron incendiadas En 2018 Indicaron a través De las redes sociales Y medios De prensa Que los uniformados Operan en complicidad Con para policías Bajo las órdenes Del comisionado Fidel Domínguez El Zenit Exige al régimen De Daniel Ortega El respeto absoluto Al derecho Constitucional A la libertad De expresión Y a la libertad De prensa Y cese A las violaciones A la integridad Física y psicológica Del personal De Radio Darío Y de la población Aledaña Una vez A eso de las 12.30 De la tarde Que culminó El asedio En Radio Darío Las patrullas De la policía Se trasladaron Al barrio De la vía 23 de julio En donde Habita La familia Reyes Alonso Quien también Hoy Ha sido víctima De la asedio Policial Aquí el resumen Darío Noticias Fernando Fidel Domínguez Él mismo Se está asesorando De terminar El trabajo Que él La policía Sandinista Y los paramilitares Vámonos Están viendo La escuela No puedo Venar Tengo Que gritar Están matando Al fuego No quiere Decir No puedo Venar En este asedio También lo sufren También lo sufren Los vecinos Amenazando Y asediando A los vecinos No solo Nosotros No es solo Contra nosotros Esto es contra Cualquiera Que se atreva A pensar distinto Amenazando Los decomisionados Fidel Domínguez A los vecinos Solo por Estarnos Apoyando Fidel Domínguez Amenazando A nuestros vecinos Solo por ser Solo por ser Amigos de nosotros Ahora no se puede Tener a Darío Noticias Siempre en la Villa 23 Julio Parte del asedio Policial a la Familia Reyes Alonso No solamente Ha sido el asedio Que se ha registrado A través de las Redes sociales Sino que también Amenazas De parte del Comisionado Fidel Domínguez Sin ese jefe De la policía A los integrantes De esta familia También aquí Al resumen Darío Noticias Aplausos A todos los que han matado ¿Qué son? Te vamos a denunciar ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Te vamos a denunciar ¿Qué es lo que hicimos? Te vamos a denunciar Te vamos a denunciar Te vamos a denunciar ¿Viste? Ya que ya se graba De visto Ya que ya se graba De visto A nivel internacional ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Te vamos a acusar Y ya te estamos acusando ¿Por cuánto? Porque nosotros somos gente Pueblo de la gente ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Una actitud ¿Cuál? De bolillero De bolillero De defensivo ¿Y vos qué te venís? De mientras tu actitud Sea desafiante Déjalo hablar Exacto Déjame hablar Porque ni eso tenés Ni educación para dejar hablar Ángela hablar Mira, 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 mira Ahí está ¿Por qué te voy a grabar? Si no venís como vulgar poniendo eso Ella quiere grabar No venís como vulgar poniendo a la sirena No venís como vulgar poniendo a la sirena No venís como vulgar poniendo a la sirena Ustedes son anhelitos Somos anhelitos Somos gente de mujer Robert ¿Qué hora que te duela? Somos gente de vieja Somos gente de vieja ¿Qué? Si usted no dijo hueputa No me dijo hueputa Te estoy grabando Te estoy grabando A vos Amenazame, amenazame Amenazame otra vez Amenazame ¿Y quién es el que habla con la patrulla? Están violentando a la gente aquí ¿Quién es el dueño de la patrulla? ¿No es usted? Vecino diciéndole a Fidel Domínguez Que ataje la sirena de todas estas patrullas Allá andan las camionetas que secuestran ¿Por qué? Y aquí fue el domingo Darío Noticias Les invitamos también a estar pendientes Tanto en el transcurso de la noche A tanto lo que pueda ocurrir El día de mañana Con las instalaciones de Radio Darío Porque a esta hora Como se los he dicho al inicio De esta transmisión Aún las patrullas policiales Se encuentran afuera de las instalaciones Radio Darío Una de las patrullas está ubicada Sobre la acera Frente al portón de Radio Darío Y otra subisca en el sector O en la esquina Donde que conduce A las instalaciones de este medio Nosotros como periodistas Y medio de comunicación independientes Únicamente lo que exigimos Es el respeto Al libre ejercicio De nuestra profesión Ahora vamos a cambiar de tema Porque Las detenciones en contra de opositores Al gobierno continúan En el caso del departamento De Chinandega A la menos tres personas Han sido detenidas Todas acusadas Presuntamente De haber sido los causantes De la explosión En el puente San Sebastián Que conduce De la carretera De Chinandega Hacia Corinto Darío Noticias Que debido a la situación De un bombazo Que se produjo Aparentemente En el puente San Isidro Últimamente Han habido Varias detenciones Aproximadamente cuatro De las cuales Pues tenemos conocimiento De tres de ellos Que es el caso De Douglas Antonio Villanueva Sandoval De 21 años El caso De Manuel Antonio Orozco Rodríguez De 39 años Y el caso Del abogado Y notario Henry Teófilo Lara Álvarez El caso De Manuel Antonio Orozco Rodríguez De 39 años Él fue detenido Cuando se realizaba Un recorrido Ya directamente A sus hogares Esto En el trayecto Se dice Dos kilómetros Antes de llegar Al realejo Hasta el momento No le ha visto A la familia Únicamente La inquietud O la información Que le fue suministrada De que él Se encuentra En el chipote También Ayer Ha acontecido Una situación Bastante delicada Y es de que Ayer en la tarde Dos civiles Armados Y tres policías Allanaron La casa De Manuel Antonio Orozco Donde vive Su señora esposa Y allanaron La casa De su puñada Ellos Popularmente Dijeron Que dejaron Todo Patas Arriba Le botaron Todos sus Enceres Y preguntando Si había bombas Que andaban Buscando bombas Y prácticamente De acuerdo A lo que han Expresado De los familiares Barrieron El lugar En todos Estos casos Exceptuando Uno Tenemos Ya vencidos Los que son Los términos Que la ley Establece De 48 horas Para que sean Dejados En libertad La constitución Política No ha sido Reformada Y por lo tanto Pues tienen que Atenerse De eso En este caso Los señores De la policía Nacional Que casi siempre Le están diciendo A los familiares Que el periodo De 72 horas Pero eso existía En el tiempo De Somos Esa ley Ya fue reformada Continuamos Informando A esta hora Porque Más de 55 Organizaciones Entre ellas Organizaciones Feministas Exigen La liberación De María Guadalupe Ruiz Es la única Mujer Prisionera Política Dentro del Gobierno De este país Sobreviviente Del ataque A la iglesia Divina Misericordia Atribuido A paramilitares En Managua María Guadalupe Ruiz Una joven De 22 años Es considerada La única Presa Política Que permanece Actualmente Dentro del Sistema Penitenciario La esperanza En Nicaragua Su amiga Tania Cano Exatrincherada De la Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua Denunció Que se están Violando Sus derechos Humanos Y demandó Su libertad Al estado De Nicaragua Yo la extraño Mucho Y la verdad Lo único Que queremos Es la libertad De ella Exigimos La libertad De ella Este gobierno Porque lo único Que ha intablado Es una dictadura La universitaria Ha sido oficialmente Llevada ante la justicia Por el delito De robo Aunque sus familiares Aducen que fue detenida Luego de una manifestación En la catedral De Managua A su demanda De libertad Se sumaron Se sumaron Un total De 57 Redes Y organizaciones Feministas Juana Jiménez Del Movimiento Autónomo De Mujeres Dijo a la voz De América Tenemos conocimiento Que incluso La persona Que aparece Como ofendida Pues a nivel Del sistema De justicia Pues ni siquiera Aparece Pues nadie Lo conoce Sin embargo El analista Político Y jurista Carlos Mario Peña De Tendencia Sandinista Aseguró Que en Nicaragua No hay presos Políticos Se están aprovechando La delincuencia El crimen organizado Para tratar De que los incluyan Como presos políticos Y esto pues Ha venido A causar revuelo Mientras Organismos De derechos humanos Aún contabilizan 130 presos políticos Que afirman Permanecen En los sistemas Penitenciarios Del país Daliana Ocaña Voz de América Darío Noticias De El Salvador Nayib Bukele En su discurso Ante la organización De las Naciones Unidas Criticó A este organismo Por su formato Obsoleto Y también He dicho Que un video En Youtube Tiene más impacto Que un discurso En la ONU Darío Noticias Pero aquí Continuamos Haciendo esta asamblea De la misma forma Que hace 74 años Sin realmente Aceptar lo inevitable La evolución De la revolución Digital Que se está Convirtiendo En una revolución Humana En donde Tal como en la ONU Que cada país Tiene un voto No importa Si es grande O pequeño Los ciudadanos Del mundo Ahora Cada uno También Tienen una voz La cual Se magnifica Gracias a las redes Sociales Y así Ya no son 195 voces Representando 7 mil millones De seres humanos Sino miles De millones De seres humanos Representándose A sí mismos Las Naciones Unidas Tienen aún Una gran capacidad De convocatoria Pero de una forma Tradicional Lo que hace Su capacidad De convocatoria Menor Y cada año Será menor Todos los discursos De los jefes de estado En esta asamblea Durante toda esta semana Tienen menos impacto Que el video De un youtuber famoso Les apuesto Que uno de esos videos En youtube Tiene más vista Que todos nuestros discursos Juntos Esta nueva realidad No quiere decir Que no seamos relevantes De hecho Aquí hay aún Recursos Únicos Y económicos Y fuertes Para resolver Los problemas Más grandes Del mundo Pero el formato Es obsoleto Como hemos visto Y vivido En muchos países Un par de imágenes En instagram O un par de videos En youtube Pueden subir Y tener mucho más impacto Que cualquier discurso En esta asamblea Incluso de los países Más poderosos del mundo Una imagen Subida por un ciudadano Puede empezar una revolución Y de hecho Ya ha pasado Es hora de que seamos Más inclusivos Aceptar y reconocer Que podemos estar En todos los países Todas las horas del día Todos los días Es hora de buscar Un formato Que invita a participar A la masa colectiva De todos los países Del mundo Sin tener que estar Físicamente aquí En Nueva York Darío Noticias De esta forma Llegamos al final De esta transmisión Gracias a cada uno De ustedes Por habernos acompañado Y también queremos Agradecer a cada uno De ustedes Por sus mensajes De respaldo Y de solidaridad Para cada uno De los integrantes De este medio De comunicación Radio Darío Que como ya les hemos Informado Ha sido objeto De asedio Durante el transcurso De este día Y que aún Las patrullas Policiales Están apostadas Frente al medio De comunicación Gracias Estén pendientes De cualquier información Tengan buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Saladío Noticias Sincerato Agradecimientos Gracias.